Entiendo que el tiempo no tiene revés No tiene dos sitios de estar a la vez Pero hay un caso especial, no puedo entender Detrás de mi espejo, un reflejo se ve Los sonidos de allí, extraños a mí Resuenan sobre el agua que recae sin ti Me hipnotizan y ya, yo quiero estar allí Mi pensamiento animal me hace cruzar Dejando en mi cuarto un ambiente formal Mi instinto servil al mundo real Se extingue y se aparta de mi ventida Manchas hay sobre mí, un aire veloz Me encorvo y me sitúo sobre pies y manos Y no puedo parar de correr hasta morir Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor Sin ver tu color Me asfixio y me da miedo vivir, no puedo regresar, selva déjame más aquí Cambió mi razón, mi forma de ser, prefiero esta selva a lomos a pies No más moda tengo, ni libros que leer, todo lo que tengo lo llevo en mi ser A luchar por vivir, feroz y muy vil, son juegos de muchachos tan parados aquí Mi gobierno soy yo, o la muerte por venir Oh no, oh no Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor, sin ver tu color Me asfixio y me da miedo vivir, no puedo regresar, selva déjame más Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor, sin ver tu color Me asfixio y me da miedo vivir, no puedo regresar, selva déjame más aquí Oh no, oh no, oh no, déjame aquí Selva, selva Selva Entiendo que el tiempo no tiene revés, no tiene dos sitios Estar a la vez No 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!